Bienvenidos a un video más, este video es muy interesante, es para contestar una pregunta de una suscriptora de Argentina que me presentaba su inquietud y esto es realmente interesante y muy importante para todos nosotros, todos los que trabajamos en Excel La pregunta es la siguiente, ella quiere vincular dos libros Excel en uno, para tener los resultados en un libro independiente de Excel ¿Cómo es posible que yo aquí, por ejemplo, vamos a mostrarlo, esté mostrando el resumen de las ventas de Juan y el resumen de las ventas de Luis? Teniendo en cuenta que en libros separados tengo todas las ventas de Luis y por supuesto en otro libro tenemos las ventas de Juan Lo que estamos haciendo nosotros es rescatando estos totales en un resumen de ventas por persona, aquí tengo a Juan y a Luis y su total Recuerden el número de Luis, 123, tienen ventas Vamos a ir a Luis, vamos a generar que venda otra cosa, un producto que tiene un código de 200, tiene un producto, el precio unitario sería de 59 Entonces ahora automáticamente la venta de Luis pasó a ser 182 Yo cierro, guardo los cambios, o lo dejo abierto, pero automáticamente en mi otra planilla de resumen ya está el 182 incluido en mi resumen de ventas De esta manera lo que estoy haciendo es relacionar muchos libros de Excel, puedo tener dos o infinitos libros Y que todos esos datos vayan al final a un resumen general donde puedo tener todos los datos de los totales de los anteriores libros Espero haya sido suficientemente claro, si te interesa este video te invito a seguirlo Bueno, para llevar a cabo esta interesante prueba, lo que vamos a hacer es una carpeta En este caso tengo las carpetas que les mostré al principio y lo que vamos a lograr Y voy a crear una nueva hora para hacerlo con ustedes, se llama venta tutorial, ustedes le ponen como ustedes quieran Vamos a entrar a esa carpeta y vamos a crear un documento Excel Nuestro primer documento Excel puede llamarse Juan O puede llamarse como ustedes quieran, ya que esto es el resumen, pueden tener facturas, pueden tener todo tipo Esto es simplemente un ejercicio para que aprendan a vincular los libros de Excel Bueno, con la carpeta Juan vamos a entrar entonces al libro Juan Y aquí vamos a colocar Juan, que son las ventas de Juan Y aquí vamos a generar, por ejemplo, código de producto Vamos a ponerle cantidad Vamos a ponerle precio unitario Precio U, precio por unidad Vamos a ponerle, así que tenemos el código que por ejemplo puede ser 100 Código de un producto determinado Cantidad va a vender 1 Precio unitario va a ser 24 por ejemplo Y aquí vamos a tener el total entonces Muy fácil Bueno, así que automáticamente lo que nos queda es averiguar el total Simplemente vamos a hacer igual Precio por cantidad Damos Enter y ya tenemos automáticamente cuando yo compré 2 Doy Tab y tengo la suma Bueno, después de tener esto voy a desechar otro Por ejemplo, código 200 Cantidad 1 El precio unitario puede ser 50 Así que me puedo copiar el total Simplemente vengo acá, le doy copiar Control C Control V Y ahí ya me copié la fórmula Voy, hago escape para sacarlo marcado Y ahí tenemos El total Bueno, entonces ahora automáticamente Vamos a generar una tabla Simplemente hago así Podría hacerlo sin tabla perfectamente Simplemente porque queda un poquito más lindo Insertar Tabla Le digo que tiene encabezados Voy a aceptar Y tengo la tabla pronta La ventaja de la tabla Sobre el método anterior Es que yo cuando aquí ingrese Otro artículo Ven que automáticamente Tengo la fórmula aquí Ya creada Sin tener que copiarla Vamos a poner un Cantidad 1 Por ejemplo Tab Voy a poner que sale 100 Doy Tab Y ya tengo la fórmula No tengo que andarla copiando La genera automáticamente La tabla es inteligente Y ya sabe que aquí Siempre vamos a tener la fórmula Para saber el sub total Perfecto Hasta aquí vamos bien Así que ya tenemos la mayoría Resuelto el tema Ahora tenemos que averiguar El total vendido por Juan Esta columna Yo no puedo hacer esto Y colocar un total acá Porque esto va a seguir vendiendo Juan En cualquier momento Va a seguir vendiendo Y que va a pasar Con lo que tengo ahí Sería sobrescrito No queremos eso Queremos tener aparte aquí El total Y aquí vamos a hacerlo ¿Cómo vamos a hacer el total? Suma Abro un paréntesis Y vamos a colocar Y Dos puntos Y Y Dos puntos Y Lo que hace es sumar Toda la columna Ven que la marca automáticamente De esta manera Aunque sea infinito Nuestra tabla Va a sumar Todo lo que exista ahí Y Dos puntos Y Si hubiera estado en H Hubiéramos hecho lo mismo Y sumábamos lo mismo Lo que permite esto Es Sumar todo El contenido De esta columna O sea que nunca vamos a tener problema Con esto En el caso de seguir agregando productos Perfecto Esto sigue creciendo hacia abajo De acuerdo a la venta de Juan Por supuesto que esto no tiene fecha Ni absolutamente nada estricto Para el trabajo real Simplemente es un ejemplo Para que ustedes se den cuenta La potencia de Excel En este caso también Acá tenemos entonces El total de ventas de Juan Para ahorrar tiempo Voy a guardar El documento Y voy a sacar una copia Copiar Pegar Acá automáticamente Voy a ponerle Luis Así ya tengo el trabajo Casi pronto Entro a Luis Y simplemente voy a Para no marearme Aquí le voy a poner Luis También voy a borrar Algunas Ventas de Luis Marco todo y borro Y Luis va a quedar vendiendo Solamente 48 Esto le puedo Si quiero minimizar Para que quede más lindo Y bueno Luis vendió 48 Y Juan vendió Mucho más cantidad Hasta aquí Es todo normal Vamos a guardar el documento Siempre guardando Y aquí si vamos a crear El resumen de venta Nuevamente Planilla de Excel Vamos a colocar Resumen Puede poner resumen de venta Lo que quiera Aquí viene a estar la magia Yo voy a entrar a resumen Y voy a colocar Ventas totales Por ahora tengo un vendedor Que se llama Juan Otro que se llama Luis Aquí simplemente me interesa Tener el total De cada uno Para pagar una comisión O lo que sea Esto es lo que vamos a estar Practicando Muy simple Voy a minimizar Y voy a tener Aquí el cuadro de Excel Voy entonces A ver a Juan Que es el primero Que tengo la lista Y voy a Colocarlo En una ventana Al lado Bueno Voy a Pinchar una celda Y voy a moverme A la derecha Con la flechita A fin de ver el total Perfecto Ahí tenemos el total Lo que voy a hacer Yo es ir aquí A la celda De Juan Voy a colocar El signo De igual Y en este momento Voy a hacer doble clic Aquí en el 372 Que es el total Hago doble clic Y en ese momento Ven lo que hizo Excel Nos acaba de relacionar La hoja de Juan Punto X Ls X A la hoja 1 Recuerden que aquí Se podía llamar otra cosa En este caso Se llama hoja 1 Y ha colocado Justo las celdas L 9 Ok Simplemente Nos resta dar enter Aquí automáticamente Tengo el total Que ha vendido Juan Por supuesto Cerramos entonces A Juan Y vamos a abrir A Luis Con Luis Hacemos exactamente Lo mismo Vamos a pinchar Una celda Para poder movernos A la derecha Con la flechita Ya vemos El total Que queremos marcar Simplemente acá Nos paramos Donde queremos Traernos los datos Signo de igual Si doy un clic No es suficiente Otro clic Y ahí sí Y simplemente doy enter Aquí ya tengo El total De Luis Y el total De Juan Esto es Extremadamente Interesante Porque los datos Recuerden el 48 De Luis Yo voy a cerrar todo Guardando siempre Voy a abrir Después que tengo Absolutamente todo cerrado Voy a abrir El documento de Luis Resulta que Luis Tenía 48 Va a vender algo más Vamos a poner Vamos a poner Que vende 1 El precio Unitario Podría ser 90 Y automáticamente Con esto Pasamos de 48 A 138 El total vendido Por Luis Vamos a guardar Este documento Y ahora Simplemente Me resta ir a resumen A ver que tal Que ha pasado Con las ventas Efectivamente Vamos a habilitar Acá contenido Acá nos advierte Que estamos llamando Otro libro O sea que Tenemos que habilitar El contenido Para que Realmente nos permita Es como habilitar Los macros Tenemos que darle Habilitar contenido Damos clic En el momento Que yo habilito El contenido Veo que Vieron que Me acaba de actualizar La venta De Luis Una vez que yo ya Guardé esto Guardo Abro nuevamente El resumen Y me dice Que hay vínculos externos Entonces yo puedo Actualizar o no Siempre es bueno Darle a actualizar De esta manera Me traigo los datos En el momento De los cambios Que hayan tenido Los otros dos libros Siempre guardando Vamos a ir nuevamente A Luis Vamos a borrar Esta venta Nos quedamos nuevamente Con el 48 Guardo los datos Nuevamente Voy a resumen Otro día O lo que sea Abro resumen Y vemos que me dice Otra vez Que este libro Contiene vínculos A más fuentes externas Que podrían ser No seguras Nosotros sabemos Que es seguro Porque lo hemos hecho nosotros Así que Simplemente le vamos a dar Actualizar Para que nos traiga Los datos en tiempo real De los otros documentos Así que le vamos a actualizar Y aquí tenemos nuevamente El 48 Que es el total De ventas de Luis Espero que te haya servido Esto es demasiado útil Así que bueno Un saludo Enrique Martínez Desde Uruguay Gracias por ver el video